Iniciamos la sesión número 13 con la ciudad medieval. Fíjate que en la sesión anterior hablábamos de los siglos oscuros, desde el siglo V, cuando Roma hace su muralla ante los ataques bárbaros. Pues fíjate que desde este siglo V hasta el año 1000, esa ciudad apoyada en esa tímida muralla, que es lo que llamamos la Alta Edad Media, que es ya Edad Media, es ya ciudad medieval, pero es la ciudad que va a estar resistiendo continuos ataques, no solo de los bárbaros, en Italia de los lombardos, de los húngaros, y en España luego del Islam a partir del 700. Es decir que va a ser una ciudad que va a estar sometida al terror de los continuos ataques que no va a poder jamás expandirse. Fíjate que hasta la caída del califato esa ciudad no va a poder expresarse ni expandirse. Fíjate que en el año 1000 con Almanzor, Almanzor ataca a Barcelona y toma a Barcelona, que había sido reconquistada en el 800. Y Almanzor también llega hasta Santiago de Compostela. Es decir que hasta el año 1000, hasta la caída del califato y Almanzor, la ciudad cristiana no puede respirar. Está sometida a continuos ataques del Islam. Aunque se hubieran producido avances hasta el Duero, ya se ve que esos avances no tenían ninguna garantía. En el año 1085 se va a conquistar Toledo, lo cual es un golpe asombroso para el Islam, es una sorpresa para todos, porque fíjate que Zaragoza no se va a conquistar hasta 1118 y Sevilla hasta 1230 y tantos, igual que Valencia. Es decir que todos estos 500 años de siglos oscuros van a hacer que a partir del año 1000, toda esa fuerza reprimida, esa expansión posible del mundo medieval, de la civilización cristiana, va por fin a mostrarse en la ciudad medieval. Y fíjate qué importante es, porque se va a expandir de tal forma, va a crear ciudades tan grandes, tan impresionantes, que va a ser la que define tu casco histórico. Piensa que tras esa muralla de 1100, 1200, 1300, no va a haber nuevos crecimientos en la ciudad. El regacimiento va a actuar dentro de la ciudad, y así el barroco, el neoclasicismo, hasta los ensanches. Es decir, hasta el siglo XIX, la muralla de la reconquista de tu ciudad va a ser la que va a definir el borde y tu ciudad histórica. Por eso es tan importante. Fíjate que la ciudad medieval es muy diferente a la ciudad romana. Si la ciudad romana era un sistema geométrico, rígido, estático, un poco artificial, un poco antinatural, la ciudad medieval es todo lo contrario. La ciudad medieval es un camino, es un movimiento continuo, lo expresan sus naves románicas y góticas. Es un camino hacia Dios. Europa se va a plagar de caminos que van hacia Santiago, hacia Roma y hacia Jerusalén. Y toda la ciudad medieval indica ese afán de movimiento, de expansión. La ciudad medieval se forma a lo largo de los caminos, es una ciudad muy natural, con manzanas muy estrechas, con casas muy estrechas. ¿Por qué? Porque la vida, el camino era lo importante en el mundo medieval, el camino. Y por eso las casas cada vez tienen fachadas más estrechas para poder hacer todas dar a la calle. Detrás tenían sus huertos, sus pequeños jardines, pero la ciudad medieval está marcada por la calle. Y esa calle va siempre a una iglesia, a una catedral, a Santiago. Por eso en esa ciudad la iglesia es la que forma la pequeña placita. Por ejemplo, se forman pequeñas placitas de Ravala, salida de la ciudad romana, con su iglesia. O unos nuevos pobladores han llegado con su iglesia y la plaza está al lado de la iglesia. El mundo medieval es caminos hacia Dios, caminos hacia sus parroquias y a sus iglesias. Y luego veremos cómo una nueva muralla, la muralla, que va a definir nuestros cascos históricos, va a rodear a todas estas pequeñas nuevas parroquias, nuevas iglesias de los nuevos pobladores. Es decir, que tu ciudad medieval va a ser algo muy natural, muy armónico, que baja siguiendo las curvas de nivel, con parcelitas muy estrechas con su casita, con su huerto, y con una gran muralla, que es la que va a dar la imagen de la ciudad. Puede que tengas la suerte de que en tu ciudad, en la ciudad medieval, haya realizado una ciudad dibujada, una fundación medieval. Verás que el espíritu, aún dentro de la geometría, es el mismo. Una calle, la calle es lo que define la ciudad medieval, con a su lado manzanas muy alargadas. Fíjate que las calles perpendiculares a esa calle no tienen importancia, son velenas, son calles muy estrechas. Lo importante es una única calle, ese camino, que va a Santiago o a Roma. La iglesia en el centro, la plaza es el atrio de la iglesia. A veces la iglesia estará en los extremos, como defendiendo la muralla, y luego las casas con huertos, formando las manzanas larguísimas, y luego las casitas que forman la muralla. Fíjate qué esquema tan bonito, parece un portaaviones, un barco, son esquemas preciosos, son esquemas que funcionan muy muy bien, porque así como en Roma eran calles perpendiculares, un poco absurdas, realmente la vida surge a lo largo de caminos, y luego puede haber caminos ya más silenciosos, que forman la muralla. Fíjate que si tenías una ciudad prerromana, tendrás una ciudad romana, y luego puede que tengas una pequeña ciudad medieval, que si ha tenido éxito, ha crecido con nuevas manzanas, y con calles paralelas a esa primitiva calle. Aquí podríamos ya hablar de algo que es muy importante. La ciudad prerromana suele tener una iglesia dedicada a San Pedro, a los primeros apóstoles. La ciudad romana suele tener una iglesia también dedicada a los apóstoles perlano, y queda a San Juan. Y la ciudad medieval va a tener advocaciones dedicadas a San Martín, a San Nicolás, y por la advocación de tu iglesia puedes saber la época en que es tu ciudad. Y fíjate que normalmente San Esteban se coloca en la puerta de la ciudad romana, porque San Esteban murió, fue el primer mártir, murió apedreado a las puertas, en la puerta de Jerusalén. Por eso hay muchos San Esteban a las puertas de la ciudad romana. Fíjate que, este es el caso de Salamanca, fíjate que muchas de estas ciudades van a ser tal la afluencia de nuevos pobladores, fíjate que son ciudades de frontera, ciudades de reconquista, se prometían nuevos territorios, la única condición era poder defender la frontera contra el Islam, y se perdonaban delitos, y aquí podía venir a poblar gente de toda Europa. Eras un hombre nuevo, se olvidaba tu pasado, eras un hombre nuevo y podías venir a poblar a un nuevo territorio donde se te iba a dar tierras, campos para el ganado, si con el problema de que tenías que defender tu vida y tu frontera. Este es el caso de Salamanca, sobre la ciudad romana, donde había un antiguo castro en San Vicente, se va a llenar de pequeñas parroquias, quizá aquí, a veces he dudado si existe un poblado prerromano, en torno a la Plaza Mayor, pero esos caminos van a encontrarse en puntos de mercado, donde luego aparecerá la calle Mayor. Fíjate que esta ciudad, a veces tiene potencia suficiente para amurallar todas estas nuevas parroquias, que es a veces una superficie impresionante, Salamanca tuvo capacidad de rodear con una gran muralla todas sus parroquias. Este es el caso de Teruel, que hemos visto antes en la ciudad prerromana y romana, y fíjate que aquí es un tema precioso, porque aquí, tras la ciudad romana, el Islam va a hacer una especie de ribat, que es una especie de monasterio de monjes guerreros del Islam, para defender, sin duda, la antigua ciudad de Teruel, como un punto en la frontera. Esta luego será convertida en la Alcázar musulmana, la Alcázar real, y el nombre de San Miguel indica que fue tomada por caballeros cristianos. San Miguel siempre un santo, un arcángel luchador, siempre que veas San Miguel, es un tema de cruzados cristianos. Y en la mezquita se transformará en catedral, y luego se va a fundar una ciudad medieval. Esta es una ciudad medieval un poco diferente a las que hemos visto antes, porque en vez de una calle, tiene una especie de espacio-plaza, donde van dando las manzanas, un esquema también muy bonito, y entre las cuatro ciudades se va a formar el mercado, donde luego se colarará el ayuntamiento, que luego va a pasar aquí. Es decir, esta ciudad está formada por cuatro ciudades. Piensa que cuando luego se habla de capuletos y montescos, de las banderías de la Edad Media, de Romeo y Julieta, de tantos bandos que ensangrentaron nuestras ciudades, en parte su origen va a estar aquí, en distintos pobladores, los primeros celtíberos de Teruel, Roma, el mundo árabe, los nuevos pobladores cristianos, y quizá en ello está base de las discordias que van a azotar la ciudad medieval. Fíjate que aquí las iglesias se van a colocar en la frontera de la muralla para defender como San Martín. Va a haber también un pequeño monasterio benedictino, como hemos visto que pasaba en Ávila y en Barcelona. Y después está la iglesia del Salvador, quizá por un Cristo que vino desde Beirut, también defendiendo la muralla. Y como te hemos dicho, San Pedro, el antiguo poblado, San Esteban en las puertas de las dos ciudades, y San Juan en el pretorio. Este es otro caso muy parecido al de Teruel, que es Pamplona. Está la ciudad vascona, donde luego estaría el palacio real, la ciudad romana, que pertenecía al obispo, porque el obispo la salvó. Cuando cae Roma, el obispo es el que organiza un poquito la defensa de la ciudad. Y luego el rey, ante el poder del obispo, el rey va a fundar una nueva población, Alfonso el Batallador, el vulgo de San Cernin, con dos iglesias fortaleza, una San Saturnino y otra San Lorenzo, marcando los puntos de entrada a la ciudad, con una calle. Si te fijas, no hay plaza, no hay más plaza que los espacios ante las iglesias. Esta fundación tuvo mucho éxito y se creó una nueva manzana, con una nueva muralla, casas formando la muralla. Es el burgo de San Cernin. Ante el poder que está tomando esta ciudad, el obispo decide traer nuevos pobladores y funda el burgo de San Nicolás. Un esquema más sencillo, con una única iglesia fortaleza en el centro, donde estaba su plaza. Las dos ciudades se van a llevar muy mal, se van a atacar mutuamente y a la vez van a atacar a la ciudad romana. Hubo tal lucha entre las ciudades que al final Carlos III de Navarra, en la Edad Media, va a tener que unificarlas o amurallarlas conjuntamente y crear el ayuntamiento como símbolo de paz entre las ciudades. Es un caso parecido a Teruel. Teruel, como he dicho, los nombres de las iglesias, San Pedro en el Prerromano, San Esteban en la Puerta, San Andrés y San Juan en la ciudad romana, San Juan en el Antiguo Foro, El Salvador en la unión de la ciudad romana con la ciudad cristiana, donde estaba el monasterio de San Benito. Fíjate que estos monasterios muchas veces son anteriores a la llegada de los musulmanes, es decir, que son anteriores a la ciudad cristiana y que han llegado con los eremitas que aparecen ya con San Benito. El Salvador defendiendo la muralla y San Martín también. Y San Miguel, como hemos dicho antes. Fíjate que esta ciudad medieval, frente a la ciudad romana, que era una ciudad muy horizontal, la ciudad medieval va a estar marcada por las torres. Es un misterio donde nace el primer campanario, se cree que en Siria, el primer campanario cristiano. Pero la ciudad cristiana estaba dominada por esa especie de flechas, de sirios, de oraciones hacia el cielo. Fíjate que aquí, San Martín, en la ofrenda en la muralla, San Miguel, la fortaleza árabe, Santiago en la muralla, Santa María, que es la catedral, las catedrales son estar dedicadas a la Virgen, San Pedro, en la ciudad del Tíbera, El Salvador en la muralla. Y fíjate que aquí han desaparecido varias de las iglesias, de las torres, ha desaparecido San Juan, ha desaparecido San Esteban, ha desaparecido Santiago. Pienso yo que en el siglo XXI los buenos ayuntamientos podrían muy fácilmente reconstruir esas torres, porque a veces hay grabados de cómo eran y por lo menos, si no virtualmente, un día recuperar la imagen de la ciudad de Torres. Este es el caso de Pamplona, que hemos visto antes, con torres que eran altísimas, hoy son mucho más bajas, la torre de San Lorenzo, la de San Saturnino, el Palacio Real, las torres de la catedral, la torre de San Nicolás, otro castillo real, eran ciudades con unas torres altísimas. Esto es un tema muy interesante, porque la ciudad medieval estaba plagada de torres. En principio se ha mantenido San Gimignano en Italia, como un ejemplo singular, pero no era tan singular, se ha descubierto que en Florencia, que no es una ciudad aparentemente de torres, en sus palacios hay ocultas más de 50 torres, que están normalmente en las esquinas de los palacios. Este es el caso de Segovia, un caso impresionante, con el Alcázar, con la antigua catedral que estaba aquí, Santa María, con la nueva catedral, con todas las torres, San Esteban, San Andrés, las torres de la ciudad del Tibera, la ciudad romana, los nuevos pobladores que han llegado, por ejemplo, San Millán, con Navarros y Riojanos, San Lorenzo, con Aragoneses, era una ciudad realmente impresionante. Y propongo que se reconstruyan muchas de estas torres, Santa Columba, que hay trabados de cómo eran, podríamos reconstruir toda esta riqueza, que además eran torres, muchas de ellas románicas, y de lo románico, porque esta reconquista es que estamos en pleno románico, se han mantenido muchísimas de sus iglesias románicas maravillosas, y las torres, podríamos en cierta manera reconstruirlas o recuperarlas. Fijaros, el caso de este de Segovia, donde estaba la ciudad del Tibera, o la ciudad prerromana, la ciudad romana, y luego fíjate cómo se va llenando de nuevas parroquias, San Pedro, San Pedro, la catedral, el Alcázar, aquí estaba la judería, entonces uno piensa que esta muralla enorme, que protege todas estas nuevas parroquias, quizás sea una muralla de la época romana, o de la época árabe, o quizás sea una muralla de los Reconquistas, no lo creo, porque si hubiera sido la Reconquista, habría protegido también todas estas enormes, grandes, numerosísimas parroquias que llegan de los nuevos pobladores. Yo creo que esta ciudad, aún en ruinas, había sido una ciudad grande en la frontera del Islam, y que los pobladores van ocupándola. Pero no puede, como en Salamanca, reconstruir una nueva cerca. Fíjate que estas ciudades de la frontera, del sistema central, decía, el sistema central es una de las fronteras claves en la historia de España, en la Reconquista, porque se crea un desierto estratégico en todo lo que era Castilla la Vieja, en parte en lo que era Castilla la Nueva se crea un desierto entre Andalucía y el norte. Y decían los cronistas del Islam, que España era una cordillera. Al norte de ella, decía, viven los infieles, al sur de ella reina el verdadero Dios. Y que para el Islam, España se reducía a esta inmensa frontera del sistema central. Fíjate que a los pies del sistema central van a aparecer esas ciudades que eran como puertos, puertos preparados para la salida a la conquista de Andalucía y de La Mancha, de tierras riquísimas, mucho más ricas que las del norte. Soria, Segovia, Ávila, Salamanca, son ciudades llenas de parroquias que están esperando, gente venida de toda España y de toda Europa, esperando avanzar hacia el sur. Eran como puertos de la esperanza. Alguien puede preguntar cómo es posible esta explosión, esta enorme actividad y riqueza en el románico de todas estas nuevas parroquias, iglesias, poblados. Y era natural pensar que el mundo cristiano ya desde el siglo V había estado esperando atenazado en una vieja muralla hasta el año 1500 años de espera de sufrimientos. Y es natural que se lance con una gran expansión porque no ha podido mostrar cuál era su civilización y se va a crear ciudades con múltiples parroquias. Dicen que Europa se llenó después del año 1000 se llenó de iglesias, de campanarios, que todos los campos se llenaron de campanarios y ábsides de las iglesias del románico. Y porque fue una época de gran expansión en que el cristianismo mostraba ya su verdadero rostro con su casi, podríamos decir, el primer estilo cristiano que era el románico. Fíjate que en las ciudades dominadas por el islam el caso va a ser muy diferente. Este es el caso de Zaragoza que era la capital de la marca superior, la frontera norte contra los reinos de Navarra sobre todo y luego ya Aragón que nace de Navarra y también los condados catalanes. Esta es la capital de esa frontera norte del califato y va a tener esta muralla romana va a tener las líneas musulmanas van a tener unos crecimientos enormes porque el islam es una civilización de ciudades en el islam no hay aldeas hay solo grandes ciudades tan grande va a ser la muralla árabe que hoy la vida la calle principal de actividad de Zaragoza es la segunda ronda que llamo yo es la muralla musulmana ahí están aún los grandes bancos lo importante que fue esta ciudad y cuando los cristianos la van a tomar ¿qué va a pasar? pues que en este enorme espacio había arrabales árabes y había espacios aún vacíos y ahí se va a hacer la fundación de San Pablo con una calle lineal que luego tiene éxito y se duplica y también quedan vacíos donde se pueden hacer parcelaciones pero normalmente no logran tener una cohesión de ciudad fundada aquí sí que se logró pero en general son arrabales muy desordenados dentro de la muralla musulmana en el caso de Barcelona fijaros que se detecta muy bien desde el entorno a la muralla romana se van a producir unas pequeñas manzanas de arrabal que van rodeando la muralla y luego a lo largo de los viejos caminos se van a producir parcelaciones medievales aquí en el monasterio de San Per monasterio benedictino se va a producir una pequeña fundación medieval y también fijaros en Santa María del Mar se va a producir una ciudad dibujada medieval que esta no ha sido yo creo que no ha sido suficientemente estudiada pero es un caso muy bonito porque es de frente a una ciudad romana muy grande se está produciendo en el mundo medieval de caminos de casas estrechas y fijaros que se detectan manzanas cuadradas para nada medievales que yo creo son síntomas de que existe una ciudad romana mucho mayor Santa María del Mar va a producir una ciudad medieval muy bonita porque va a crear el frente del mar luego en el nacimiento se hará la parcelación de la Merced luego aparecerán las casitas de pescadores de la Ribera que Barcelona que aparentemente es una ciudad muy cuadriculada muy romana va a tener sin embargo una ciudad medieval oculta en su frente marítimo el caso de Valencia es un caso muy parecido al de Zaragoza se habla de que esta muralla donde estoy toda la vida es una muralla cristiana de la reconquista yo siempre he sospechado que es también una muralla árabe en origen porque una ciudad tan importante como Valencia creo que no podía estar reducida a tan pequeñita muralla que era la unión un poco de Roma y la ciudad prerromana con lo cual yo creo que es el mismo caso zaragozano donde aquí había probablemente arrabales árabes y donde los cristianos cuando llegan expulsan en parte a los pobladores y quedan grandes vacíos en la ciudad donde hacen parcelaciones pero que no logran tener la belleza de una fundación medieval con su iglesia ¿por qué? porque no había sitio sobraba espacio y no había lugar para una gran fundación de ese tipo entonces en la muralla cristiana aquí estará la judería en la antigua ciudad prerromana que fue sal judío barrio de pescadores como pasaba en Barcelona y aquí como vimos San Francisco Santo Domingo como vimos antes en los bordes de esa ciudad el caso de Bilbao es un caso un poquito diferente es una fundación a lo largo de este camino donde estaba una fortaleza que se transformó la iglesia de San Antón y se hace una fundación de dos calles donde la iglesia de Santiago defendía la muralla pero tiene tanto éxito esta ciudad que es ampliada hasta lo que se llama las siete calles es una ampliación que ya no tiene la fuerza de la primitiva ciudad medieval alargada quizá podríamos considerarla como una ciudad románica sino que ya conforme vamos llevando al gótico se hace todo un poquito más racional más frío son ya más parcelaciones más frías que las románicas pierden un poquito la tensión pero sigue siendo una bellísima ciudad medieval con luego Zunguraya donde aquí estaría la plaza mayor fijaros que en el Levante la zona de reconquista de Levante no sabemos por qué pensar que los casos que hemos visto son todos distintos o sea dependía del tracista del arquitecto vimos que Terueles distinto que Bilbao distinto gracias del camino de Santiago pues en el Levante pasa igual debían tener unos tracistas existen los nombres los tracistas que hacen ciudades que fíjate que son medievales son alargadas la calle mayor sigue siendo muy importante pero se nota una influencia mediterráneo romana en que hay muchas más manzanas cuadradas en que la iglesia no está en la plaza principal sino que está en una plaza lateral y así pasa con Villarreal con Castellón muchas de estas ciudades de la reconquista del Levante es decir que hay otro pensamiento otra cultura en el trazado de estas ciudades en el fondo fíjate que tu ciudad medieval va a tener a partir de la ciudad romana o prerromana va a tener una calle flanqueada por las iglesias que van a construir sus fortalezas y sus plazas y va a tener unos arrabales que van pegándose a ella con quizá nuevas fundaciones pero fíjate que siempre su característica va a ser lineal de movimiento de caminos puede suceder que tu ciudad tenga la suerte sobre la ciudad prerromana y ciudad romana protegida con la muralla del siglo V que llega hasta el año 1000 y luego tenga una ciudad medieval que va sirviendo un camino y luego hay tenido la suerte de tener una fundación medieval una ciudad dibujada esto puede ser un caso muy común y que luego Manzanas de Arrabal han ido fundiendo uniendo las dos ciudades esto sería un caso muy bonito porque tendrías las dos tipologías de fundación medieval y fíjate que lo que va uniendo la ciudad medieval con la ciudad hispano-romana van a ser manzanas que a veces yo llamo de aluvión Manzanas de Arrabal que van cohesionando uniendo los espacios vacíos entre las dos ciudades y donde al final a veces la muralla las asume y crea la nueva muralla medieval fíjate que estas manzanas que normalmente no son estudiadas porque no tienen la belleza del trazado de estas ciudades sin embargo suponen una proporción enorme en la población de la ciudad a veces más de la mitad y luego son manzanas son viviendas muy bonitas porque son viviendas como las medievales pero al estar en desnivel pues tienen a veces vista sus jardines son más pintorescos es decir que se forman a veces manzanas de arrabal con viviendas muy buenas a veces incluso menos monótonas que las viviendas de la ciudad fundada y fíjate que dentro de la iglesia de la ciudad medieval hay un tema precioso que es que las iglesias cristianas de los primeros siglos se orientaban al este al sol naciente que Cristo era el sol naciente pues fijaros como aparecen como imantadas en la trama de una ciudad que sigue las burbas de nivel la topografía aparecen imantadas las iglesias y cuando no están en esa dirección o bien es porque la iglesia se apoyó en una mezquita una mezquita en su segunda fase está orientada siempre hacia el sureste o bien porque estaba apoyada quizá en un templo romano que tenía otra orientación pues fijaros como esto nos va a indicar la época de cada parroquia de cada iglesia a partir ya del renacimiento ya se permite en el marroco ya que las iglesias no sigan la orientación este y fue una pena la ciudad medieval y la muralla cuando hablamos de la muralla es muy importante que en tu ciudad detectes donde pudo estar puede darse el caso de que la muralla esté exenta con casas separadas de ella no es normal este caso puede darse el caso de que la muralla la forman las casas y ayudan ellas a formar la muralla que es el caso normalmente normal pero sobre todo será este caso que es que las casas estaban adosadas a la muralla y luego se adosaron nuevas casas de manera que la muralla no está vista este es un caso más raro que haya quedado salvaguardado el paseo de ronda interior y que se haya adosado a ellas pero todos los casos se pueden dar yo me acuerdo que en Tudela cuando hacíamos el plan especial íbamos viendo las casitas para ver si tenían luz sus habitaciones cómo se podían mejorar y preguntamos a un señor si tenía jardín porque eran grandes manzanas no existía aún la fotografía aérea desde arriba y él nos dijo no, no tengo jardín tengo un muro nos quedamos asombrados y nos lo enseñó y dentro de la casa tenía un enorme muro de tapial rojo que era el resto que había quedado de la muralla a la Betudela es decir que a veces hay descubrimientos sensacionales que uno no detecta ¿por qué la muralla es tan importante? fijaros que la muralla medieval va a formar una homotecia de la ciudad hispanorromana de la unión de la ciudad romana y la ciudad prerromana y es tan importante porque ella va a dar la imagen de la ciudad la muralla con sus torres con la silueta detrás de sus iglesias de su castillo va a ser una ciudad reconocible va a tener un rostro algo que ya no va a pasar con la ciudad del ensanche del 19 donde ya no hay un límite donde ya no hay una silueta ni una jerarquía donde solo el tren va a ser la nueva línea del límite por lo cual la muralla no era solo un elemento defensivo era un elemento que daba rostro a la ciudad que hacía que una ciudad fuera distinta de otra fijaros ya en el siglo XX con parcelaciones pueblos en Sánchez los polígonos de los barrios nuevos las rondas de tráfico el hecho de no tener muralla es algo muy serio es que la ciudad ha perdido su imagen su rostro su cohesión ya no hay unión entre barrios ya puede haber problemas diferencias sociales guerras entre barrios aquí todo estaba unido en una voluntad común que la de defenderse ahora esta es una ciudad en disgregación por eso la muralla es tan importante porque forma en cierta manera si esto representaba el alcance real el poder del rey esto luego se sobrehació hermana y acaba siendo el poder de Roma y luego de la iglesia y aquí aparecen las nuevas parroquias de los nuevos pobladores de gente libre la muralla de cierta manera lo he dicho representa al pueblo es el que el tercer factor sobre el rey y la iglesia o sobre el ejército y la iglesia es el tercer factor que ha hecho la ciudad y que está avanzando en los caminos creando los cruceros por eso es tan importante la ciudad medieval que el pueblo el consejo va a cobrar entidad pienso yo que el siglo XXI tendrá que venir a amurallar de nuevo nuestras ciudades quizá amurallarlas con vulvares con algún tipo de frontera pero sobre todo amurallarlas porque amurallar significa que la naturaleza existe que el exterior es valioso que el campo agrícola es valioso yo creo que en el siglo XXI tendremos que desmontar ocupaciones que hemos hecho del campo del paisaje y volverlas a incluir dentro de una muralla que tracemos como pasó en la ciudad medieval sobre todo porque si existe esto si existe un rostro si existe una imagen existe y hemos salvado también el paisaje y la naturaleza fíjate que tendremos siempre esa secuencia de castillo acrópolis poder real pretorio palacio real el antiguo poder de Roma la del poder del cristianismo y a veces en muchas ciudades los árabes construían Alcázares cuando las ciudades conquistadas por ellos no se fiaban de la población construían Alcázares fuera de la ciudad como pudo ser la Alhambra la Aljafería los palacios de Valencia un nuevo Alcázar el mundo del Islam se une a la ciudad romana y ahora en la ciudad musulmana vamos a hablar de la ciudad musulmana que también es una ciudad medieval también discurre de estos de estos siglos desde el 700 en que he llegado a España hasta lo que es reconquistada fijaros que es en 1492 la toma de Granada fijaros que son 800 años de reconquista la ciudad musulmana se ha dicho muchas veces que es muy diferente a la ciudad cristiana eso no es verdad la ciudad musulmana veréis que es una ciudad mediterránea como la ciudad hispano cristiana que sus calles van siguiendo la topografía está sobrenomente apoyada en una antigua acrópolis entonces la ciudad musulmana no es diferente a la ciudad cristiana y mucho menos a la ciudad hispano cristiana lo que veremos que le va a diferenciar es el concepto de la casa fijaros si esta es una ciudad hispano musulmana y esta es una ciudad hispano cristiana las dos tienen un alcázar una fortaleza el castillo del rey donde estaba probablemente la ciudad prerromana las dos tienen en lo que es la mezquita un gran templo dedicado a este alá con un gran minarete y en la ciudad cristiana está el templo principal con una gran torre campanario fijaros que parecen mucho este es un dios alá es como volver al antiguo testamento y este es el dios del nuevo testamento y luego son casas que siguen los caminos que siguen las curvas de nivel sí que es verdad que en la ciudad cristiana va a aparecer quizá una plaza que en la ciudad musulmana solo puede estar donde la mezquita está el mercado y ambas tienen una muralla con sus torreones sus puertas fijaros que es la misma ciudad ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que si ambas de la ciudad hispanorromana que encuentran los árabes salían caminos donde los cristianos van a colocar sus casas alargadas creando grandes manzanas siguiendo los caminos el islam va a hacer lo mismo va a seguir los caminos pero la casa ya no es una casa estrecha que vive de la calle con un huerto detrás sino que la casa se cierra la calle porque la casa es intimista construye su paraíso interior su jardín entra en las manzanas para ir completándolas con nuevas casitas mientras que aquí si se entran las manzanas siguen creando parcelas estrechas es decir que lo que diferencia a las ciudades estas dos ciudades es el concepto de la casa estos son pequeños núcleos aislados individuales pequeños paraísos y estos en cambio son casas que viven de la calle que viven de la comunidad esta es una ciudad más silenciosa más enigmática más fatalista más pesimista es una ciudad muy intimista y comunitaria porque el islam para nada es un mundo laberíntico en absoluto cuando el islam actúa cuando hace sus alcázares cuando hace sus mezquitas cuando hace sus ciudades hace puras geometrías es una civilización de geometría sus ciudades son dibujadas en ciudades circulares ciudades alargadas pero el adaptarse a esa topografía con casas cerradas es la que hace esa impresión de ciudad laberíntica en el fondo el islam está reproduciendo las casas romanas del mediterráneo es decir que al final es una civilización mediterránea que recupera algo que se había perdido en la edad media entonces fijaros que la ciudad hispano-árabe cuando ya España conquista las ciudades árabes se va a producir una mezcla maravillosa ¿por qué? porque a la alegría al optimismo de la ciudad cristiana de la ciudad medieval cristiana al movimiento de sus calles se va a unir el misterio de sus jardines musulmanes el misterio de sus patios la sensación de soledad es decir que es una ciudad que dentro de la vivienda se va a complementar muchísimo son viviendas que tienen sus balcones sus rejas a las calles pero que luego tienen sus jardines algo que no pasa en la ciudad europea por eso los extranjeros se quedan tan impresionados con esta ciudad porque es una mezcla de dos civilizaciones las dos muy ricas fijaros que cuando los españoles conquistan las primas ciudades árabes empiezan a abrir su portales empiezan a abrir balcones toldos empiezan a alegrar sus calles la mezquita se eleva con las naves de la catedral sus jardines son mantenidos pero sus calles se llenan de vida es decir que se crea una mezcla de ciudad preciosa una ciudad liderada del Mediterráneo con toda la belleza del Islam y una ciudad cristiana que recupera toda la vida de las calles y de la ciudad fijaros que la silueta de la ciudad musulmana se parece muchísimo a la silueta de la ciudad cristiana cuando os ponemos aquí el dibujo de Pamplona con su catedral fijaros aquí también la mezquita de Córdoba con su minarete con su alminar y al lado donde estaba el palacio arzobispal pues hace un alcázar en el mundo musulmán pasa que las continuas revueltas los asesinatos de sus jefes son continuos y cuando va el señor de la ciudad a hacer la oración a la mezquita tenía que perseguir a veces la oración tiene mucho miedo a los asesinatos entonces siempre tiene que tener un pasadizo que una que pueda huir a su alcázar eso hace que toman la catedral cristiana la transforman en mezquita o la iglesia cristiana y toman a veces el palacio arzobispal o el pretorio romano quizá estaba ahí y ahí hacen su alcázar fijaros como se parece al borde de la ciudad cristiana también y en la ciudad musulmana las puertas son algo importantísimo también en la ciudad cristiana pero más en la musulmana y donde en vez de San Miguel fijaros que en las puertas de esas ciudades españolas cuando oigáis la palabra ángel puerta del ángel bajada del ángel es porque el arcángel San Miguel defendía con una figura la puerta de la ciudad cristiana pues aquí es la mano de Fátima la hija de Mahoma la que protege la ciudad también aquí a las puertas de la ciudad musulmana se van a formar mercados mercados de arrabal son ciudades muy parecidas en la ciudad hispana en la primera mezquita se orientan hacia el sur porque piensan que la meca está hacia el sur y luego se orientan hacia el sureste la discusión sobre si cambiar la orientación de la mezquita se decidió mantener la orientación sur por eso cuando aparece la iglesia sobre ellas va a recuperar la orientación este que era la orientación del templo que estaba normalmente debajo de la mezquita si os fijáis la ciudad hispana es esa misma ciudad árabe ahora transformada con las naves de su mezquita de su nueva iglesia catedral con el palacio árabe transformado ahora en un palacio cristiano fijaros que en estas dos ciudades tanto la cristiana como la musulmana está dominando la ciudad del Alcázar que era el antiguo castillo probablemente el antiguo castro pre-romano fijaros que apasionante es esto porque si la ciudad está plagada de ventanas de huecos de balcones de jardines el Alcázar es siempre el símbolo de lo que esa ciudad defiende cuando se hacía este en peligro los pobladores se refugiarán en el Alcázar el castillo que es una arquitectura sin huecos ascética bellísima de volúmenes puros y en cierta manera representa que la ciudad defiende unas ideas a mí me decían ¿por qué la ciudad moderna no tiene muralla? no tiene muralla porque no tiene ideas que defender porque sería absurdo amurallarse si no defiendes unas ideas si no defiendes un dios unas creencias si no defiendes tu país entonces la ciudad moderna no defiende nada de eso no representa ninguna idea no es diferente de Burgos de Logroño ni de Pamplona ni de Barcelona no defienden ideas entonces no tienen murallas porque no representan nada fijaros que en la ciudad medieval va a marcar va a empezar a marcar los caminos con la seguridad ya de que nadie la va a atacar va a poner cruces en los antiguos caminos va a santificar el mundo van a ser como reflejos de las cruces de su catedral y también va a pasar que va a santificar los antiguos poblados que habían quedado abandonados ya en la caída de Roma o los poblados indoeuropeos donde había una pequeña ermita va a santificarlos con ermitas fíjate que por ejemplo a veces San Cristóbal siempre indica antiguos caminos San Julián Desfiladeros San Miguel Caballeros Templarios San Lázaro Hospitales San Roque Hospitales de Leprosos la Magdalena y Santiago indican nuevamente caminos a Santiago la Magdalena también Pescadores es decir que los santos hay una relación entre el santo y lo que había allí te diré que por ejemplo en mi pueblo hay una ermita que está cerca de un poblado indoeuropeo que fue destruido en el 500 antes de Cristo fue destruido pues me quieres creer que aún sigue existiendo una romería que va al lugar donde existió aquel poblado desaparecido en el 500 antes de Cristo ¿por qué? porque la gente sabía que allí habían vivido sus antepasados y lo mismo cuando la romería del Rocío yo siempre pienso que Tartesos tiene que estar cerca del Rocío porque no puede ser que toda Andalucía acuda allí sin un motivo justificado eso es porque allí hubo sin duda todos saben o presienten que allí estuvo su origen entonces la ciudad medieval va a santificar esto va a crear ermitas que va a ser el lugar de la romería el lugar del noviazgo del encuentro de la fiesta de la salida de la muralla de la ciudad a un punto abierto sin miedo a un punto del verano del día del patrón del día de la santificación del campo de la ciudad y muchas gracias de la ciudad